Hola, soy Angie. Os espero a todos en mi primer concierto online el día 22 de junio, en la sala M.Rexona. No os lo perdáis que va a estar muy divertido. ¿Sabéis dónde podéis conseguir los códigos? Pues en la página de Rexona. Ahí os espero, ¿vale? El 22 de junio. Adiós.